¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡El camello! Hace muchos, muchísimos años, los camellos no tenían esa enorme joroba con la que ahora los conocemos. No. ¿Saben ustedes cómo es que los camellos obtuvieron esa joroba? Ah, pues yo les voy a contar. Resulta que había una vez un camello que era muy flojo. Cada vez que alguno de sus amigos se acercaba para preguntarle o para pedirle un favor, el camello lo único que decía era... Un día llegó uno de sus amigos, un pequeño ratoncito, y le dijo... Oye, oye, amigo camello, ¿me podrías ayudar? Es que, es que me encontré un queso en el camino, pero, pero es muy grande y yo no lo puedo llevar solo hasta mi casa. ¿Tú me podrías ayudar, por favor, a cargarlo? ¿No? El camello levantó la cabeza y dijo... ¡Juruga! Su amigo el ratoncito se enojó mucho. Se fue pensando que el camello no era nada amable. Después llegó otro amigo del camello, nada más y nada menos que el puerco espín. ¡Ay! ¿Qué pasó, amigo camello? ¿Qué haciendo, eh? Oye, oye, ¿no te gustaría que nos echaramos un partidito de fútbol? ¡Ándale, amigo camello, vamos! El camello levantó la cabeza y lo único que dijo fue... ¡Juruga! Su amigo el puerco espín se fue muy enojado. ¡Ay, vas a ver! Yo quería que jugáramos. Creí que éramos amigos, vas a ver. Al día siguiente llegó otra amiga del camello. Era nada más y nada menos que... ¡Shh! La serpiente. La serpiente le dijo al camello... ¡Oye! ¡Oye! ¡Despierta, camello! Te toca hacer el aseo de la escuela. Hoy te toca a ti tu turno, ¿eh? ¡Levántate! El camello levantó la cabeza y lo único que dijo fue... ¡Juruga! Los animales estaban muy enojados con el camello porque era muy flojo y querían darle una lección. Bueno, si quieres saber cuál fue esa lección y cómo obtuvo el camello su joroba, te recomiendo que leas la historia del camello que está en este libro. Precisamente así, de Rudyard Kipling.